Vamonos gente Estaba adentro tuyo Me sigue, me sigue, me sigue Tienes que seguir más ritmo aquí Bueno, por lo menos me Caí de acá, bueno A ver si era necesario correr y saltar ¿Puedes verlo de abajo? ¿No estoy yo? Corre rápido nomás, corre rápido Sí, pero ponte derecho a mí, Javi No al lado, está ahí al lado ¿Cómo sé que estoy derecho a ti? ¿En el centro, Javi? Imagínate el centro Acá, en el medio Aquí están los bloques plomo Hay que ir caminando Pero con cuidado De aquí corrí No, me caí conchito, se me quedó pegado Se me quedó pegado Pero por qué aparecimos acá De nuevo Alta iba mucho más rápido Pase de largo Pase de largo Y caí justo en un bloque rojo Pero por qué estamos apareciendo acá ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Un objeto para tratarlo? Sí, para ver si se aguarda ahí Listo Por acá Por acá Por acá Por acá Tengo las manos Voy a descansar Porque yo ya estoy de apuntura Mismas hojas pocas No tomo caí en la orilla Para decir que va bien el vuelo Imagínate la vida real Si tienes que hacer saltar una cuestión así No te voy a poner la orilla No, caí justo entre medio, weón Qué asco Se ve que está muy lejos, corre, weón O sea, corre y salta, pero ponte de atrás, toma vuelo Debe si corre y salta Pero calcula así, weón Es loco Pero despierta las manos Vale, qué poco Buena Tengo que saltar justo ahí Dios mío, esta niña no se lleva el parkour Y así me decís que quería hacer parkour la vida real también Por qué no, Chuby Bueno Esta cuestión me da ambas y que tengo que bajar la vida Rápido, rápido, rápido No Me salvé No, no te muere Ahora voy a empezar a saltar Bueno, aquí a poco Uh, uh, uh Casi, casi, casi No No puede ser, weón Si no toqué la agua No lo toqué ¿Qué? Para acá, para acá, para acá ¿Por qué me salta? Porque me saltais malos botones, Javi ¿Por qué? ¿Ah? Eso es lo único que hacer Por acá No, no tengo alarmos botones? No, no No, no 55 No, no No, no No, no Tengo que llegar allá Bueno, todavía no puedo llegar ahí Está enoja de ver morir No, Javi, que se puede Creo que la cagué En venir por aquí La he cagado Me salvé, buena Buena, buena, buena Buena, bueno, bueno, bueno Por favor Bloque es asqueroso esto Ni siquiera los toco No, pero Está ahí flotando Mierda, me pasó un Javi ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que le hagan los talos? Mierda, 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 mierda ¿Dónde está el bloqueplomo? Bueno, me perdí No Javi Me pasó lo mismo que a ti Apreté el naranjo Me caí por toda la orilla Pegado a la pared Y me caí acá Pero no me intoxiqué ni nada Bueno, estoy al lado de la puerta Por favor Por favor Minecraft No me sea malo Concentración Concentración Estoy muy cerca Estoy muy cerca Estoy muy cerca No, quiero tocar ese bloque Joder, estoy al lado Estoy al lado Estoy al lado Estoy al lado No, no Mentira Mentira No ¿Cómo están cábalas? Estoy como trontornado Pero güey, estaba en la puerta Estaba en la puerta, mira Ahí está la placa ¡Jesú, madre! Te callas, güey Te acertás como trontornado Vos soy trontornado Güey, no Sabía que me iba a pasar esa mierda, güey ¡Cállando! No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Cuando juego a Minecraft me transpira en la axila Vamos a la mierda, vamos a la mierda Me fui a la mierda Juan, como me bugeé recién Me vine para acá Ahí avanzaba y comenzó a lo que se hace ¿Cómo no morí recién? ¿Qué? Vale, por lo menos aquí puedo hacer algo, pero... Cuando juego a Fortnite me transpira en la axila ¿Para qué te asustas? ¿Para qué te asustas? Bueno, ya me está estresando este juego Por acá Por acá Por acá No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me arraigaba Se pegó en la mano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he dejado y conciéntrale ¡Estamos enterados! Juguemos otro Dejé intentar otra vez sepado si no hubiera Yo no apretes nada Te voy a matar ¿Por qué? Apareciste y apretaste la placa o no? No ¿De nuevo? ¿Te quiero arco iris? Weo Ya viste, voy a enseñarte que hay que robar otro pavo ¡Ah! ¡Suscríbete!